¿Por qué apareces un día cualquiera y te presentas sin avisar? Haces que agoten mis emociones, son mi ilusión, no te elegí Los días pasan ya tan deprisa, quiero vivir todo en un instante Sé que no puedo marchar sin más, tú te has quedado todo de mí Déjame luchar, ser fuerte Apenas pude iniciar camino, me detengas, quiero avanzar Sé que es difícil, lo intentaré Yo no he nacido para servirte, hay promesas que aún me desrealizan Siempre hay una razón para existir Ahora recuerdo tantas cosas, hechos, vivencias del mañana Añoro aquello que aún no vi Quizás mañana pueda ver Son ilusiones, son mi vida Son emociones de un sentir Para vivir las lucharé No me resignaría a perderlas Déjame luchar, ser fuerte Apenas pude iniciar camino, no me detengas, quiero avanzar Sé que es difícil, lo intentaré Yo no he nacido para servirte, hay promesas que aún me desrealizan Siempre hay una razón para existir No me detengas Siempre hay una razón para existir Valoremos la vida